Las instituciones de educación superior avanzan con la planeación e implementación de los protocolos de bioseguridad para retornar a los laboratorios y prácticas académicas. Lo que me sabe para los estudiantes es que estamos haciendo todo lo posible para que en el marco de esta pandemia ustedes puedan continuar teniendo los medios y los recursos para continuar su aprendizaje. La universidad ha estado preparando todas las condiciones necesarias para garantizar los protocolos de seguridad regidos obviamente por la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación. Para nosotros es fundamental contribuir a este proceso de cuidado, de prevención. Hemos implementado en la institución nuestro protocolo de bioseguridad con el objetivo de cumplir todas esas recomendaciones que nos ha brindado el gobierno nacional y los gobiernos locales con el objetivo de cuidar de todos. Hay estudiantes que tendrán más necesidad de asistir por su formación que puede ser más práctica de talleres y laboratorios. Manejaremos el modelo de alternancia, el cual hace referencia a la combinación entre la asistencia a clases por parte de estudiantes y la realización de sus prácticas presenciales y los encuentros remotos a través de las plataformas digitales. Estamos trabajando en dos áreas principales en construir una experiencia de aprendizaje y flexible para todos los estudiantes en adecuar el campus y las instalaciones según los protocolos de bioseguridad dispuestos, reglamentados tanto por las autoridades locales como por las nacionales. Los estudiantes que puedan acercarse al campus puedan hacerlo en todas las condiciones de seguridad. Igualmente los estudiantes que por alguna razón no pueden hacerlo puedan entonces conectarse en forma remota, teniendo muy buenas cámaras y muy buenos micrófonos en las aulas para que la interacción y la experiencia de aprendizaje sea realmente una experiencia enriquecedora. Y al retomar ya lo siente como que está viviendo esos pasos para cumplir su sueño. De esta manera avanza la educación superior en Colombia, haciendo posible que los proyectos de vida de nuestros jóvenes no se detengan. La traducción grande de suission της Ya tengo la cura en primera escrita. La práctica que tienes que que disfrutar.